¡Feliz que lo cumpla! ¡Feliz que lo cumpla! Esta es una parte súper importante de nuestro espectáculo, de nuestro show, de nuestro programa, porque queremos recordarle a todos los funcionarios de San Cristóbal que por favor nos terminen el barrio Los Americanos. ¡Ay, vas a suerte! Que cuando le caemos a una vaina... De ahí vengo yo, vas a sufrir. Bueno, así que nosotros esperamos, ya yo la semana pasada le agradecí, le dije que nos sentimos contentos, que han arreglado algunos barrios, falta ese. Mi carretera la tengo por la mitad. Voy a visitar a Obras Públicas. Y yo he hablado. Voy a visitar a Obras Públicas en San Cristóbal, el ayuntamiento, a quien tenga que visitar para que por favor nos resuelvan el barrio Los Americanos. Lo que yo he dado, da para entalviar Carrellegua, ya la llevan por la mitad. Pero, mantengamos la esperanza del barrio Los Americanos. Porque hay algo que nos favorece, y es que la selección está en el doblado de la esquina. Si no es ahora, no va a ser nunca. Sí, oye. Y es uno de los barrios más poblados, así que tienen votos suficientes ahí. Si no las arreglan, nadie va a votar. No, y el que ganó es San Cristóbal, ganó en el país. Pero no es la segunda capital, mi amor. Ahí sí hay gente. ¿Cómo que se hagan? Así que ya lo saben, me voy a encargar de eso, y voy a ir a decirle por quién van a votar. ¿Por quién van a arreglar? ¿Quién van a arreglar? Claro que sí, claro que la van a arreglar. Sí, tener que parcializarse, ellos la van a arreglar. Es que tienen que arreglarla. Obligado cualquiera, ¿eh? Sí, compadre, nosotros hemos hecho muchos temas. Hemos hecho muchos temas. Muéveme ese cucú, yo te vendo el cucú, y con mucho gusto, pero si te mueres. Que también hay que agradecerle a todas las personas la acogida que ha tenido el tema en mi país, Luz No Hay. No hay, en mi pueblo, Luz No Hay, la prometen arreglar. Y como nosotros tenemos que seguir trabajando. ¡Quieta! Y le decía, ¡Quieta! Agradecemos a Don Miguel y su manager que con mucha decencia, con mucho desprendimiento, nos dieron su pista de la canción Siete Locas. Y nosotros hicimos nuestra versión, que está ahí para ustedes. ¡Otra cancioncita más! ¡Que la disfruten! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!